Muy buen día. Muchas gracias por permitirnos entrar a tu casa, a tu centro de trabajo. Muchas gracias por permitirnos estar contigo el día de hoy. El día de hoy te vamos a demostrar nuestro sensor de aforo de la marca Kentix. En este caso vamos a mostrarte el sensor de aforo utilizándose para medir la densidad. Ya lo hemos demostrado en otros videos, midiéndolo para contar las personas, el número de personas que hay. Y ahora vamos a mostrarlo, a demostrarlo midiendo la densidad. Cuántas personas hay en una densidad. El día de hoy me acompaña a mi lado izquierdo nuestro gerente de servicio, Jesús Federico Estrada Solís. Él es un ingeniero que tiene mucha experiencia implementando e instalando este tipo de tecnología. Aunque es reciente, pero ya tenemos todo el conocimiento y la experiencia que nos ha compartido el fabricante. Y a mi derecha está también nuestro ingeniero certificado por Kentix en esta tecnología, el ingeniero Carlos Rodríguez Pérez. Él nos estará ayudando aquí en esta demostración que haremos para ti del sensor de aforo midiendo la densidad de las personas. Entonces, aquí un ejemplo donde lo podemos utilizar es en un baño. En un baño, pues no queremos que toda la gente esté ahí concentrada. Uno, podemos poner un sensor de aforo para decir, tal vez que aquí en este baño van a entrar seis personas. Está bien, entonces ponemos un sensor de aforo que mira a la cantidad de gente. Pero luego lo segundo, dentro del baño no queremos que estén juntitas y no queremos que pase mucha gente que estén juntas, que rompan la sana distancia dentro del baño. Y tampoco queremos que haya más dentro de un área definida. Entonces, aquí nosotros vamos a mostrar el área, el sensor de aforo, lo vamos a mostrar en la parte de arriba, primero. El sensor de aforo, si me... Este es el cuadrito. El sensor de aforo, aquí lo puedes ver. Este es el que aquí está en la parte de arriba. Este es el sensor de aforo. El sensor de aforo medirá 10 centímetros, 9 centímetros por 9 y por 2 centímetros de altura. Realmente es muy, muy pequeño. Ahorita aquí lo estás viendo. Este sensor de aforo es... Se alimenta con Power Over Internet desde nuestra red, desde un switch. Y aquí, y luego desde la aplicación vamos a ver lo que tenemos en el video web. Y aquí lo puedes tú ver físicamente. Aquí te lo estoy mostrando. Aquí lo puedes ver. Realmente es pequeño. No llega a 9 centímetros de altura. 9 centímetros de ancho. Y aquí, también de esta parte de ancho, mire, 2 centímetros. Entonces, realmente es muy pequeño. Como ya lo dije, se alimenta con Power Over Internet. Y pues cabe aquí dentro de mi saco. Entonces, es muy pequeño. Consume muy poca alimentación con Power Over Internet. Y el día de hoy te estamos demostrando la parte de la densidad. Aquí en la parte de abajo, puedes ver que hicimos en el piso una cuadrícula. Más o menos, esta es la cuadrícula del área que te mide. Hay dos tipos de sensores. Que son de 90 grados. Que te mide una cobertura de 90 grados. Y hay otro de 40 grados. El que tenemos ahorita instalador es de 90 grados. Pues más o menos, esta es la área que está cubriendo. Y vamos a ver cuántas personas deberían de estar aquí en esta área. Para fines de la demostración que te vamos a hacer, definimos que en esta área va a haber dos personas. Ahorita te decimos dónde lo configuramos y dónde lo puedes ver. ¿Y de qué va a depender la densidad? Pues es un juego geométrico. De la altura, vamos a poner uno de 90 o de uno de 40. Y dependiendo del área que queramos cubrir, pues cuando tenemos el de 90, pues lo subimos más de altura, ¿verdad? Si queremos cubrir más área, tenemos que ponerlo más alto y menos área, pues más bajito. Entonces, va a depender del área de dónde lo pongamos, que va a ser la superficie que podamos estar midiendo la densidad de las personas. Entonces, lo primero que vamos a ver es dónde configuramos aquí lo del área. Ahorita aquí vamos a hacer un close-up al video work. Y aquí podemos ver, aquí lo pusimos en people counting. En people counting. Primero, presencia continua. El presence counting. O sea, estamos contando la presencia. Eso es lo que estamos haciendo. Y luego vamos a poner la gente. ¿Cuántas personas va a haber? Estamos diciendo que en esta área, para ejemplos, ahorita somos nada más tres. Aquí, entonces, pues no podemos poner más de tres. Entonces, en total, para hacer una buena demostración para ti. Entonces, estamos poniéndolo en dos. La máxima cantidad de gente es en dos, que muy probablemente esta sería también la realidad físicamente. Y estamos poniendo el espacio de las personas de 150 centímetros. Que guardemos la sana distancia. Entonces, si hay más de dos personas, va a alarmar. Y si no guardamos la distancia de unos 50, de unos 150 centímetros, también va a alarmar. Entonces, pues eso es lo que vamos a... Aquí es donde lo configuramos. Y ahorita vamos a mostrarlo con una imagen térmica, para que tú veas la imagen térmica. Y al ver la imagen térmica, te des cuenta de lo que está viendo el sensor. Entonces, vamos a ver el sensor. Aquí está la imagen térmica del sensor. Aquí estamos haciendo un close-up del área que está en el piso. Esta es la área que está mostrando, que está cubriendo el sensor. Si te fijas en esa área, ahorita no tenemos nada. Está totalmente en azul. Cuando yo me ponga, inicialmente yo nada más me voy a poner. Si te fijas aquí, tenemos que hay cero personas. En esta densidad hay cero personas. En esta área solamente hay cero personas. Entonces, lo repito. Uno, no hay nadie y hay cero personas. Entonces, se va a poner una sombra verde cuando yo me ponga. Y entonces, aquí se pone una sombra verde y se pone en un recuadro. Entonces, aquí lo estamos viendo en recuadro. Y luego me voy a mover aquí y sigo aquí. Y estoy en el recuadro. Me voy a mover hacia la izquierda. Sigo en este recuadro. Y luego me voy a hacer hacia atrás. Y si te fijas, ahí sigo en el recuadro. Entonces, aquí lo estoy haciendo lentamente. Normalmente no nos movemos así. Por ejemplo, en un baño, en cualquier área, pues no nos movemos. Pero lo que quiero mostrarte es que veas el área que estamos cubriendo. Esta área es la que está siendo cubierta. Aquí estoy en el centro. Aquí estamos con el sensor de aforo para medir la densidad. Y entonces, pues aquí nos está dando en la parte de atrás. Aquí te fijas, estoy en el centro. Y aquí, pues me muevo hacia atrás. Y aquí estoy en la frontera. Y cuando me remarca en el cuadrado que vimos ahí el circulito amarillo, ¿verdad? En el video wall, es que me está tomando, que me está tomando y que me está midiendo. Entonces, aquí tenemos perfectamente esta área y estamos midiendo perfecta área. Entonces, aquí ya ahorita lo que quiero mostrar con esto, estamos mostrando el área que estamos cubriendo. Si quisiéramos incrementar el área, lo que tenemos que hacer, una regla geométrica, ¿verdad? De ángulos, pues tendríamos que subir el monitor, el sensor. Ahorita está como a unos 2, ¿qué? ¿Nos 2.70? 2.70, 2.80. Y si lo queremos más área, pues tenemos que subirlo, ¿verdad? Entonces, no es hasta el infinito, hasta el 100, que lo podemos subir, ¿verdad? Si no, más o menos, creo que mide 6 metros, hasta 6, 7 metros, ¿no? Que lo podemos medir de altura y pues será la gente que esté aquí abajo de nosotros. Entonces, y aquí, si te fijas, aquí pues tenemos 1, en cantidad tenemos 1. y ahí estamos midiendo una persona, ¿verdad? Si nos vamos al otro donde tenemos la manita, para que veamos que está en verla. Entonces, aquí te vamos a mostrar, en la manita, nada más tenemos esto, y aquí dice 1 de 2. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo lo que tú pudieras tener en una tableta, y pudiéramos tener en la tableta, y pudiéramos estar midiendo en la tableta. Entonces, 1 de 2. Ahora, nos vamos de nuevo a la imagen térmica. Es la imagen térmica de lo que estamos viendo, y entonces, ahora, le voy a pedir a Jesús que pase. Yo me voy a poner en una esquina, y él aquí en otra esquina, y si te fijas, nos fuimos a 2. Aquí, aquí nos fuimos a 2, y ahí está en 2. Si nos vamos de nuevo a la manita, y en 2, ya no puede pasar un tercero, ¿verdad? Aquí estamos en 2, y no puede pasar un tercero. Entonces, ya estamos aquí en 2. Nos volvemos a ir a la imagen térmica, por favor. Bueno, aquí estamos 2, y le voy a pedir a Carlos, tercero, que rompamos la regla del aforo, y ahí vas a ver cómo entró, y que se arrastró. Ya somos 3, ahí puedes ver las 3 sombras, y no te podemos mostrar la manita, porque para mostrarte esto, pues son 2, 3 personas. Pero, aquí, ahí, ah, pues aquí en la tableta, por eso tenemos a gente que sabe tanto, ¿verdad? En la tableta, aquí podemos ver, que está marcando, aquí te está marcando Jesús, que está en 2, tenemos 3 personas de 2, ¿verdad? Debe de estar marcando eso. Digo, los 20, si dice 3 de 2, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, 2 de 2, y ahí ya se fue a 3 de 2, ¿verdad? Entonces, y que en 3 de 2, ya no se está alarmando. Tú puedes ver ahí, que estamos 3 de 2. Entonces, le voy a pedir a Carlos, que se retire, y ya nada más quedamos 2 de 2, y debe de seguir la manita en rojo, si nos vemos. Ah, no, aquí en la manita en rojo, ahí seguimos la manita en rojo, está muy bien. Y ahora, lo que vamos a hacer Jesús y yo, es nos vamos a acercar. Entonces, aquí estamos a una distancia mayor de un metro y medio. No sé si le puedes mover nada más a la cámara, para que, a la cámara, con el, para que nos vean dónde estamos acá en nuestros pies, les vamos a mostrar para fines de que ustedes vean dónde están nuestros pies, con, bueno, aquí estamos, estamos aproximadamente, diría yo que a unos 2 metros, ¿no? Aproximadamente. Y, y la imagen térmica, ahorita aquí lo ve, ahí vamos a tratar de que al mismo tiempo veas donde estamos nosotros y la imagen térmica. Y ahora, yo me voy a mover, entonces me voy moviendo, y ahorita vamos a escuchar una, ahí. Aquí, si te fijas, ya estoy a una distancia de, de menos de un metro y medio, y en el momento en que me puse a un metro y medio, que rompí la regla de la distancia social del metro y medio, ya me, me alargó. Entonces, ya me, me voy a retirar, y le voy a pedir a Carlos que si se va a la aplicación, para que veamos dónde está, dónde pusiste estos lineamientos de, los lineamientos de, aquí pusimos, que son los 150 centímetros, que no debemos de romper la distancia de 150 centímetros, ahí, ahí creo que lo estás viendo, entonces, de 150 centímetros, y la gente de dos, de, somos dos, ¿verdad? Para fines de demostración, estamos haciendo dos, y también estamos poniendo que la señal acústica, sea de solamente tres segundos, si te fijas, cuando Carlos entró, o cuando rompimos la distancia social, por tres segundos llegó a la dirección, ahí tiene para más segundos, un segundo, diez segundos, y podemos cambiarlo, ahí puedes ver un segundo, o tres minutos, que mientras mantengas, la distancia, y no, si no le haces caso a la alarma, este, pues ya, lo, lo, a ver, hasta a ver, ¿quién se cansa la alarma, o tú, verdad? De que, de que rompas la distancia, o que no compras, o no, o no cubras, la distancia, o el número de personas. Entonces, si nos vamos a la parte, otra vez de, 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 la imagen de arriba, ¿ok? Lo vamos a volver a repetir, porque creo que, a mí me entusiasma, me excita, poderte demostrar esto, y que aquí todos, nuestros ingenieros, han trabajado arduamente en esto. Aquí estamos los dos, a una distancia de, de dos metros, ¿verdad? Aquí está, y ahora, pues le voy a pedir aquí a Jesús, que se acerque a mí, para que vean que no nada más es de aquí para allá, sino también de allá para acá, y ahí, tan pronto detectó que rompimos el metro y medio de distancia, nos alarma, ¿verdad? Aquí, ahí nos, nos alarma, y ahora le voy a pedir a Carlos que se, se una aquí con nosotros, y, y lo puedes, y, y ahí nos está alarmando, somos tres, el, el, el tres hold, el, el límite son dos, y aquí nos está amando, ¿verdad? Entonces, de esta forma, la tecnología te puede ayudar a que guardes la sana distancia, que guardes el apodo dentro de un área confinada, en este caso, por ejemplo, aquí alguien de nosotros, bueno, ahorita estamos tres, ¿verdad? Entonces, pues, con tres ya estamos rompiendo esa, esa, esa regla, ¿verdad? Aquí ya se salieron dos, Jesús y Carlos, y, entonces, esto te va a ayudar a que tú lo puedas guardar, y aquí está, en verde, la, uno de dos, ¿verdad? Ahí, vemos en la tabla. Entonces, aquí, lo que nos va a permitir, es que podamos, una área, definir el número de personas que están dentro de un área, y que guarden la sana distancia, en este caso, le estamos poniendo a un metro y medio, y que nos alarmen si nos excedimos del número de personas que puede haber, y si nos juntamos demasiado a menos de un metro y medio, pues nos va a alargar. Bueno, entonces, eso está, lo podemos ver en la tableta, creemos nosotros, o podemos, tenemos dos formas, bueno, tres formas donde lo podemos ver, en un monitor grandote lo podemos ver, así como, aquí lo estamos viendo, en un video wall, en un monitor, aquí lo podemos ver, lo otro, lo que mostró Jesús, en la tableta, y en el otro, lo podemos ver, poner un poco, aquí si ponemos un poco, aquí, es nada más para fines informativos, podemos poner un poco, en el momento en que, que se alarme, se va a poner en rojo, y en el momento, es a través del QIO3, el QIO3, tiene la facilidad, que tú la conectas, a la red, el QIO3, la conectas a la red, con Power Over Ethernet, el sensor de aporo, para la densidad, también lo, lo conectas, con Power Over Ethernet, con una fuente de alimentación, alimentamos, el, el foco, y, a través del QIO3, cuando está en verde, le mandamos la alarma, y cuando está, digo, cuando está en verde, es que podemos pasar, y cuando se prende la alarma, la ponemos acá, en el caso particular, de la densidad, como es una aplicación, de, que estamos marcando, la densidad, nosotros creemos, que es suficiente, la, con la parte auditiva, ¿verdad? O sea, está aquí las personas, y escuchas, y ya sabes, que, está rompiendo la regla, de que, exceso de personas, o de distancia, creemos que, es más que suficiente, que no es necesario, ni la tableta, ni el foco, ni otras cosas, que podemos hacer, pero realmente, no le vemos, mayor sentido, claro, que si tú lo quieres, bueno, a lo mejor, tú en una aplicación, determinada, lo puedes encontrar, que es, importante, nosotros creemos, que con, la, por ejemplo, en el caso, de los baños, es más que suficiente, ¿qué pasa si, si el área que queremos medir, pues ya estamos a los tres metros, de altura, la área máxima, y ya no nos da, y necesitamos medir más área, bueno, es muy sencillo, ponemos otro sensor, y, y sumamos todos los sensores, y, digamos, todos los sensores, los ponemos en, en, a través de Power Over Internet, a nuestro SID, los ponemos a las distancias adecuadas, a la altura adecuada, medimos la área, que queramos medir, y de esa forma, medimos, la cantidad de gente, el total de, de área, que tenemos en todos, y, si están rompiendo, la distancia social, las dos cosas, que estamos midiendo, aquí con el, sensor de aforo, otras estadísticas, que nos puede dar, yo creo que, aquí está, claro, entendido, de lo que podemos hacer, aquí, está marcando uno, y, creo, no sé si haya, a reserva de verlo, de, no, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, lo de, el dashboard, lo que, nos podemos medir, este es el mismo sensor, este es el mismo sensor, para people counting, para contar la gente, que la densidad, ahorita estamos mostrando, el de densidad, entonces, nos va a permitir, que veamos, la temperatura, que hay aquí, la humedad, que hay, el punto de rocío, la presión, la calidad de aire, el dióxido de carbono, detección de fuego, movimiento, vibración, por ejemplo, en el baño, si vamos a ponerlo, por ejemplo, para el baño, es bueno, porque además, ahí sí le veo, esa aplicación, que con la densidad, estamos midiendo la densidad, podemos poner uno, dos, dependiendo del, del área, del, del baño, y ahí sí le veo, sentido, que pongamos un, KIO3, porque de esa forma, con el KIO3, le podemos mandar, si, si tenemos una mala calidad de aire, o tenemos, dióxido de carbono, le podamos mandar, que cuando se alarme, le mandamos al KIO3, que se alarme, y le manda al KIO3, que cuando se ponga el rojo, estamos excediendo, los límites, que hemos establecido, de calidad de aire, y dióxido de carbono, que se prenda, el extractor, de, el extractor, del baño, entonces, de esta forma, pues sacamos, todos los malos olores, y todo lo que se hayan, concentrado, ahí, en el baño, entonces, creo que esa es una, una buena, aplicación, aquí tenemos, para otros relays, que lo podemos, poner, pero en, vibración, si estás, en un lugar, donde haya, temblores, o sismos, pues te, permite, medir la vibración, que hay, en un punto, bajo, y, aquí tenemos, que ya ahorita, ya no hay ninguna persona, si te fijas, está en verde, en verde, porque, aquí, estamos midiendo, nosotros, creemos, que para lo del sensor, de, el sensor de oforo, para la densidad, con, solamente, la alarma auditiva, que nos genera el equipo, cuando rompemos, la, el número, de personas, que hay, o, la distancia social, es la distancia social, algo más que, que no, es la distancia social, es la distancia social, pues a nombre de, Jesús, de Carlos, mira, Arturo Mendoza, Larios, le damos las gracias, gracias, por permitirnos, entrar, a, tu casa, a tu centro de trabajo, y estoy seguro, que con esta tecnología, te podemos ayudar, a que donde quiera, que tú estés trabajando, mantengamos seguro, y hagamos frente, a este, a esta epidemia, del COVID, del coronavirus, que nos produce, la enfermedad, del COVID-19, entonces, te agradecemos, una vez más, por permitirnos, compartirte, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y nuestra sabiduría, y estoy cierto, que en muy poco tiempo, estaremos trabajando, contigo, para ayudarte, a resolver, los problemas, de tu tiempo. Muchas gracias, por estar el día de hoy, con nosotros. Gracias. 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 Gracias.